La representante de la OMS en Rusia, Melita Vunginovich, dijo que hasta que no se produzca una vacuna y mientras solo una pequeña parte de la población en el mundo sea inmune al COVID-19, no se podrá prevenir la segunda ola de contagio. En resumen, tal como se ha venido pronosticando, como aquí hemos estado hablando del tema, la pandemia de coronavirus se va a prolongar probablemente todo el 2020 y una parte del 2021. La especialista en salud de la OMS llamó a utilizar la experiencia de la primera ola, que es la que estamos viviendo actualmente, para evitar la propagación de la infección durante el factible, muy probable, segundo brote con los sistemas de salud y de vigilancia en trabajo conjunto. Dijo que es necesario mantener el límite de contacto social hasta que la tasa de incidencia pueda mantenerse en un nivel bajo, es decir, hasta que quede absolutamente claro cómo se forma la capa serológica que da inmunidad. La Organización Mundial de la Salud el pasado fin de semana informó que no hay evidencia, no hay evidencia hasta ahora de que las personas que se hayan recuperado de COVID-19 y tengan anticuerpos estén completamente protegidas para no volverse a infectar. Se lo vuelvo a repetir porque es una pregunta que nos han hecho en este programa. Una persona que enferma de COVID-19, que por fortuna se recupera porque su cuerpo logra ganar la batalla, queda curada para siempre. Le repito la información oficial de la OMS del pasado sábado, no hay evidencia de que las personas que se hayan recuperado y tengan ya los anticuerpos estén completamente protegidos ante una segunda infección. Algunos gobiernos han sugerido que la detección de anticuerpos contra la cepa puede servir como base para, en el futuro, generar una especie de pasaporte de inmunidad o de documento que certifique que la persona que lo porta ya se enfermó de coronavirus, ya se alivió y por tanto es poseedor de anticuerpos y no se puede volver a contagiar, cosa que está claro a discusión por lo que les acabo de comentar. Ayer también Hans Kluge, quien es representante de la OMS en Europa, advirtió que actualmente ese continente acumula el 63% mundial de las muertes por la enfermedad de COVID-19 y la incidencia de contagio sigue alta en algunos países. Advirtió que es muy posible que haya una nueva ola de infecciones en Europa, reconoció que ha habido reducción de casos en la región gracias a las medidas de distancia social aplicadas y pidió monitorear el desarrollo positivo muy de cerca. Las cifras significan que Europa acumula 46% de los casos y el 63% de las muertes a nivel mundial. En Europa ha comenzado la flexibilización de las medidas de confinamiento, a pesar de que en países como Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán ha habido un incremento del caso de contagios. Por lo que Hans Kluge hizo un llamado a permanecer vigilantes, preservar y ser pacientes, no acelerarse pues con el inicio de las actividades.